Así es gente, yo quería traerles básicamente un video de Dragon Ball Legends El como subíamos al top 1 y realmente tampoco no lo pude lograr No es que yo no quisiera subir al top 1 Simplemente no se pudo lograr Realmente la actualización me ganó Aquí está la captura, me ganó mucho antes Yo llegué a las 6 y media Dije bueno, la de esta termina a las 8 Terminaba hoy exactamente Dije tengo un par de horas, le doy con todo al pvp A ver si llegábamos al top O sea, iba a ser un video chido, un par de chistes y todo lo demás Pero viendo que no se pudo y que realmente tengo ganas de subir un video de gameplay de Dragon Ball Legends Hoy les traigo una información mientras vienen gameplays de fondo Yo espero que les guste así De momento o de mientras En lo que veamos exactamente Que es lo que viene en la actualización Pero bueno, esta si es la cosa Como saben ustedes tenemos el Legends Festival en camino O sea, ya mañana Mañana que hoy, nueva actualización básicamente Mañana se viene el Legends Festival ¿Qué nos podía traer el Legends Festival? Bueno, yo he estado investigando y la verdad lo único que nos puede traer son 3 cosas 1. Nos van a traer senkais de personajes como Gogeta Super Saiyan 4 El Pre-Ultra Instinto Y Goku Super Saiyan 4 O sea, son como los senkais que según están confirmados de que van a aparecer También se nos ha dicho que a lo mejor puede haber un nuevo Legends Limit Pero la verdad estoy optando por que a lo mejor sean Goku y Vegeta Super Saiyan 4 duales Ya que es como que lo que la gente más pide Y yo creo que es imposible hacer realmente Y ese sería el nuevo meta que destroza a Gohan Bestia Porque ya estoy harto Harto estoy yo de Gohan Bestia la verdad No es porque no me caiga bien o es que me caiga mal Es que realmente simplemente con ese chico no se puede Te mata de un lado, te mata del otro No sabes ni siquiera que hacer Gohan Bestia por favor bájale tantito O sea, no queremos tus problemas También esto se puede decir Que a lo mejor Shadow recibe ya su transformación de Super Saiyan Super Saiyan Blue Disculpe ese que es Super Saiyan 4 Se puede transformar en Super Saiyan Blue La verdad yo digo que a lo mejor sería muy bueno Pero pues no tengo mucha idea A todo esto quise tratar de conseguir también a Gohan Bestia Y por tercera o cuarta vez no lo conseguí realmente Y ni siquiera me tocó Picoro Más bien me tocó Pan Para el equipo Porque no sé ustedes Pero yo en PvP ya estoy harto De que siempre es Gohan Picoro Pan 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 Es como que no sigue un orden natural de las cosas Es como que es Gohan o Pan O hay bestia y todo Y no, no le da mucho sentido O sea, realmente Al que le salió Gohan Bestia En esa temporada de PvP Si pudo subir muchísimo Ya que aparte de que tiene la afinidad Todo luego le dan más extra Pues si es un personaje Pero no, pues si está roto Aparte de eso también Lo bueno que pude conseguir a través de las tiradas Es que me tengo a Pan Creo que a tres estrellas Porque no lo tiré cuando estaba la bonificación Porque no tenía gemas Y también esto nos salió un Legends Limit Y conseguimos una nueva animación Que nunca me había tocado El Legends Limit que conseguimos Fue a Cell Realmente quisiera que en los comentarios Me dejaran qué equipo pude usar con Cell O sea, qué opciones O qué múltiples cosas Pude usar con él Ya que la verdad Creo que podría ser un muy buen equipo También esto Me tocó la animación Que ya están viendo aquí De Goku y Bardock La verdad creo que es una de las muy buenas animaciones El cómo atacan en conjunto Cómo aparece Bardock de la nada Y luego llega y mata Freezer Es algo que realmente A mi opinión está muy bien hecho También lo que se está proponiendo O lo que se está viendo Es que Bueno, como ustedes saben Quiero empezar a hacer La bomba de ello Es como el primer gameplay Pero es más como el informativo En lo que yo les quiero comentar Y es que En uno de los gameplays Que están viendo aquí A continuación Como siempre les digo Que yo estoy harto Del Gohan Bestia y la Pan Más o menos aprendí Un par de patrones de ataque Que hacen los que quieren A Gohan Bestia Pero yo he llegado a probarlo Y la verdad Bandai ¿Qué te pasa en la cabeza? Está rudísimo O sea Apenas Y Broly Ultra Si he visto que le llega a ganar Porque pues sí Lo del escudo Luego que te quita aquí Como Pan Luego te da unos Tremendos ataques Redentones De Broly Ultra también Pero es que no manches Ni siquiera con el verde Que tengo al Super Saiyan 4 Bogueta No le llego a ganar O sea Aunque tenga El 2-3 Yo tengo 4 Me lo mata enseguida Por la carta verde Y el aumento Que esa carta tiene O sea Si se entiende De que sea Disparado así Pero pues yo no le voy a ganar Así También lo que quiero hacer Es grabar con ustedes El Legends Festival Las primeras reacciones En cómo va a ir esto Y qué luego van a poner Eso lo quiero grabar Pero como este video Hoy sale como a las 10 Y seguramente lo publicé A la antigua mañana El Legends Festival Yo creo que lo publico A las 8 Para que estén atentos 8 o 9 de la noche Y así pues puedan ver Todo este proceso También tengo pensado No solo grabar Nuevas informaciones O luego nuevo que traigan Yo creo que solo suben Shorts Para que sea un poco más fácil Y no solo eso Sino que también Quiero grabar Multiverso Las batallas Multiverso Yo creo que pueden ser Muy divertidas también Ahí con mis amigos Y echar un par de risas Y todo lo demás Y ahí podemos comentar Porque por ejemplo Yo el que más uso No en multiverso Pero en PvP Es a Gogeta Ultra La verdad Es uno de los mejores Ultras que tengo En esa cuenta O sea Dios me libre O sea Es una de las mejores cuentas Que me me toca Y si algo les puedo comentar Del PvP Fue muy difícil Porque esta temporada Las anteriores No me echaban tantas ganas La verdad Nunca me fascinó mucho Pero después de Conseguir las cartas Y todo lo demás Y conseguir más que nada Gogeta Ultra Fue como que mi despertar En el PvP Y el Quiero ganar Y vamos a darle con todo Y fue muy difícil La verdad Al principio Esto me costó mucho Llegar al 10 mil 11 mil Pues de ahí De puntos Estaba en el top 7 O 8 Ahí No subía Y había uno Que estaba en top 20 mil Pero creo que lo recuperaron O creo que subió A otra categoría Y yo llegué A subir Y entonces Una de esas que jugué Y reventé como a 5 Gohan Bestia Llegué al top 2 La captura ya se las puse En la comunidad Y aquí está Mientras mismo O sea Llegar al top 2 Como actualmente está el meta De Dragon Ball Legends Es una locura Mínimo en clasificación grupal Los que juegan a nivel mundial Mis respetos para ustedes Yo no puedo La verdad Yo no podría Llegar a tan alto Que está Porque PvP La verdad está Muy difícil Y más cuando lo juegas Diario Luego que se hagan Los mods Y todo Que también es cierto Que Yo tenía antes Un mod anterior Y esta No la robé No la compré Ni nada Ni me van a banear Porque ese es uno De los miedos Que me había dicho Un amigo De Oye tal Te van a banear No Investigue bien Y no Nunca he utilizado El mod menú La verdad Todas las gemas Que he conseguido Han sido Puño limpio Y duro De estar jugándole Jueguele Jueguele El modo historia Y completa La admisión Y todo eso Entonces No No me van a banear Esa cuenta La verdad Esa cuenta Que me la regaló Mi papá Que lo jugaba Y me la dio Porque sabe Que a mí me gusta Mucho Boqueta Ultra La cuenta anterior Que yo tenía Ahí la sigo teniendo O sea Digo Este juego Con ella En un teléfono Que pues ya lo ven Aquí Aquí está O sea Yo a veces Juego en esta Pero no O sea Realmente No me van a banear Y eso es algo Que no me van Porque Realmente No la compré Ni nada Ni nada Mucho menos Y ni utilicemos Menús Ni nada De eso Simplemente Quiero disfrutar Lo que es Esto jugar Porque Mis amigos Dicen que soy Un vici a este juego Yo la verdad También lo pienso Pero me encanta Mucho O sea No sé la mecánica Que tiene Dragon Ball Para engancharme Pero es que Y allá también está El póster O sea Soy muy fan O sea Me compré El Xenover El Xenover 2 Y quiero subir Gameplay de Dragon Ball Legends Es lo que me encanta Este juego Pero bueno Yo creo que eso sería Todo más que nada Yo espero que les haya gustado Mucho los gameplays De fondo que vieron Que fueron dos o tres Nada más Porque pues Para no alargarnos mucho Y también esto Que les haya gustado La imagen de fondo Que vieron de los gameplays Y en la camarita Yo creo que es algo bueno Pero no estaré grabando 2.0 Cuando juegue gameplays De Dragon Ball Legends Porque realmente Como todavía no tengo Bien configurado Una de las cámaras Que son de acá No la esté muy configurada Esta que tengo que configurarla Y comprarle algo especial Para que cuando grabe Con esta Aunque tenga un poco más De baja calidad De 1080p Esto Esté grabando Con esta cámara Y no se me trae mucho Porque con la nueva Esto Si en el proceso Habrán unos problemas Y casi no se puede Así que yo espero Que les haya gustado Y nos vemos mañana Ahora sí Con el gameplay De Legends Festival Y de ahí nos iremos A unas PvP's Y ver qué tal nos va ¿Ok? Un abrazo Un saludo Y nos vemos En la siguiente video Dragon Ball Legends Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!